hola qué tal a todos soy Hurtado2000 continuamos con este wallthrough del juego Lara Croft y el guardián de la luz aquí en cooperativo multijugador con fantasy mario buenas buenas nos hemos cargado al titanosaurio este de lava y bueno pues seguimos por aquí coño un nozo pepo es verde si es un gran zuppo me encanta bueno más bolas no más bolas no no un golem también vale este tira ya está muerto super complicado si ahora hay que meter bolas aquí no vamos a ir a por la bola si si para que te abra la puerta igual que la otra es que es idéntico ponte debajo de eso de lava no te hago un trofeo algo de eso hay un interruptor aquí dos con la bola ah y luego hay que subir bueno tienes que subirte no yo me pongo aquí ah espera si 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 claro fíjate para lo que hay para vamos a ponerla en uno de los dos aparta baja otra bola vamos a bajar otra bola coño aquí caerá luego otra bueno 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 es que hay que ponerle la bombita de abajo no no pero a lo mejor es que que haces tío si no llega tío pero espérate que me lo has dado a mi ah fíjate todavía por aquí para tirarlo si eh esa va hasta abajo a ver si ojalá por para arriba voy a bajar a otra muy bien bueno si cuando pasa la bola hay que darle a la una granada vale si pero verdad ya ya tírala empújala con fuerza para caer es que es muy fácil mira déjame irte no ah no tengo que ponerla si para que si de todas maneras te puedo conectar ah pues yo puedo bajar por aquí que dices donde vas porque si yo no puedo pasar como que no puedo pasar deja la bola ahí vamos si puedes pasar pero aquí hay que pasar tu la bola déjala ahí un reto un reto de estas uuuh hostias es un laberinto o como va esto interesante si tiene pinta a ver espérate igual se sube hay una que no se cambia si 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 se lo cambia a uno o tiene tres frecuencias vale dale vale 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 Silo? Que nos han dado? La bola esa tenemos que subir No, esa luego la sacamos No, ya esta Ah bueno, si hay que sacarla ya Coño, pero no la ha cogido, me he pasado Tengo que pasar por allí y hay alguna forma de poder hacerlo Pasando yo primero Ponte ahí Me da igual Ahora, y parame No, no, tienes que venir súper rápido Que me quema la... Algo tenemos que dejar aquí Pero si dejamos la rueda, la bola, no la llevamos Vale Eh... Sarte, quítate Ah, espera, espera, espera Mira, mira, mira Ya esta, trae la bola para acá Que pongo una bomba Oh my god No te quites Dale Pasa Ahí quito Si 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 Ahora ya Ahora la bomba igual Si 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 No, pero no se nos caerá, no? No creo No creo Uy, 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 uy Bueno, vamos a poner esta misma Esta la No, no salta No, no salta, no... Está hecho para que no cuele por aquí Ah, da igual Si llega al mismo sitio No, no, dos, no Tírale uno Tírale tú, dale tú Vaya puntería Wow Hola delante Delante Joder Anda que espera ¿Para qué? ¿Para qué te vienen? ¿Cuántas hemos cogido? Si son tres, ¿no? O algo así Ya no hay más por aquí No hay más por ahí ¿Puedo coger una de esas? Uy Para... Para coger esta de aquí Buena, buena Churrasco de Lara Y si cogemos dos, ¿qué pasa? Es que no la puedes subir, ¿a que no? No tienes fuerza Bomba Muy buena No me he esperado que la quedas tú No, mira el coño No te metas, no te metas Si, si, si te lo pones tú y yo, si Espérate Que no se venen nada Mismo sitio Una Dos Tres Joder Oh Casi ¿Qué? Mira que si la puedes subir, tío Joder, el Lara 8 Tengo súper fuerza, tío Espérate que pongo una bomba No, no, no la suelte ¡No la suelte! Ese se quita solo Vale, no puedo poner bombas en las escaleras, qué bien Qué easy, ¿no? Espérate, quítate, quítate tú Primero Va, a ver, ahora sí Súbete Sí Pero y ese lag Pero y ese lag Pero y ese... bueno, bueno, bueno ¿Y ahora qué? Ahora, bájate Tienes que hacer un vicio ¡No, no, no! Tienes que hacer un vicio Tienes que hacer un vicio Tienes que hacer un vicio Joder Tienes que matarlo Antes de que renazca A ver, ¿cuánto llevo la bola esta mortal? Sí, fuerte, no No, no, no vaya Sí, ahí hay algo Brilla, nada Oiga, nada No, nada Oiga, otra vez, tronco La puta olla esa de fuego Fuerte a una, ¿no? Sí, puedo echarse Están tres ¿Dónde están? Están caído ¿Aquí cayeron o qué? Así que, si hemos cogido tren o más ¿Eh? ¿Y dónde están? Pues está Vamos para arriba ¿Arriba no? Ah, ¿no? Tiene que haber algo más No, ahí os viste Si hay nada más, pues Tendrán que tener un orden Yo creo que sí hay algo más Porque no has visto esto que tiene como para que baje otra Aquí, encima mía Tiene que haber bajado otra de arriba Bueno, otra Ah, mira, por aquí, coño No habíamos visto esto Me ha calculado a ti todo, tío Y te churrascan en el tote Ponte debajo de eso y dispara aquí Tienes que hacer para arriba Porque hay pinchos No se puede calar ¿Y yo qué? ¿Para mami? Joder, como suena, chaval No, espera Espérate, espérate, espérate O sea, antes tienes que tirar para atrás No puede ser así Tendría que haber pegado un par de lanzas antes Tendría que haber pegado yo creo un par de lanzas antes Que cabrón Bueno, bueno, comió la bola, tío ¿Y esto, tío? ¿Qué pasa? O sea, me ha tirado la bola de esta ¿A tu bala? Lo que hostia, chaval Su fusil doble, ¿sabes? ¿Miramos a ver qué tal es o qué? Sí Esto tiene truco, mira, si hago así me pongo el escudo Buena, buena Buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Mola, hay buceado Ahora Puedo mandarlo para donde queramos la bola, eh Gracias Adiós 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 Digo que iba a salir enemigo o algo, tío Espérate Esta puta mierda, tío Por la bola ahí Como buena La quitan Me tengo que poner yo delante Como bueno Ya sé que tengo poca vida, tío Aquí hay ¿Ya tiramos por allí? Tiene que venir otra bola, tío ¿Esto es para coger algo o qué? Ah, claro, hay que tirar de las dos palancas esas Sí, sí, sí Pero si ponemos esa bola Ahí, cuando disparé eso, ¿no ves? Pues tengo que poner yo Vamos para arriba, si quieres ¿Y qué tiramos? No puedo tirar del ese No, no río Vamos para arriba No se, para eso, ¿no? ¡Cabrón! ¡What! ¡Los cabos muertos, tío! No sé, Marco ha dado fuego o ha cambiado por ahí Eh, le tengo que... ¿Ese es que pasa, chaval? Flipa, eh ¿Esto es aquí? Esto va a tener que saltar recto, tío Ten cuidado ¿What? ¿Va a tener que poner la bola debajo? Debo mover un poquito ¿A dónde? Ahí Pues no, pues tendrías que subir Pero la bola no la puedes poner aquí Nada, no llega No llegamos Uy, ¿por qué salta para acá, tío? Esto no pasa nada, ¿no? Voy a quitar la bola de aquí Pero ¿y cómo sacarla o para qué? Pero si... ¿Qué dices? Aquí hay una araña, tío Mira Pasa para atrás a la araña ¿What? Pero por ahí, ¿qué vas a hacer, tío? Es muy fácil Pongo la bola aquí Ponle tu otra Y al otro lado, pero... ¿Y al potenciador? Y me subo la bola ¿Qué dices? Una Dos Tres ¡Noooo! Me cago todo el medio Yo creo que sí Que hay que dejarla en el medio, ¿sabes? ¡Uy! Que hay que hacer con uno, nada más Pero pasa que... Espera, espera, espera Es que si no os flipas Es imposible Pero que ha... Se ha quedado bugueado ¡Pilla a totek! Get aim, tío Pon la recta, tío Pon la pegada, ahí Al borde ¡Pero si no lo ha parado! La tienes que coger con el círculo ¡Pero le he dado! Si estás con el escudo Ya, pero le he dado también Es como casillas, tío ¡Venga, va! ¡Venga, tirando el círculo! ¡Pilla a la derecha! Un poquito más atrás Madre mía, tío Pero este juego, tío Es super troll esto, ya ¡Uy! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! Casi, tío Ya está, tío Porque el círculo no la coge ¡Uy! Cálo, un poquito ahí Uy, ahí, ahí Por ahí, por ahí Uy Joder, tonco ¿Qué te parece? Es para coger potenciar Esa luz, ¿sabes? Nada más Sí, bueno Pero yo ya Es que yo soy un cabezón ¡Cógela, cógela! Es parte de la puta, polla No me vaya nada a coger ahora No, espera Quieres saltar, eh Vale Ya esta, pero más Ahora espérate que no me caiga ahora yo, por eso No, no I can't, me voy a fail I can't No Bueno, ya vamos con potencia, ¿no? La cola no habrá que llevársela, ¿no? Por aquí no la podíamos llevar, ¿o qué? Claro Pero tienes que poner tu otro aquí, para que pasen los dos Que casi Una Dos Tres Lo vamos a sacar del mapa Cuidado, cuidado, que sorprende Te lo he dicho Te lo he dicho No dirás que... Esa es la puta mierda esa, tío ¿Qué hay? Venga, ¿qué podemos hacer? Podemos poner una bola ahí ¿Esto la delante o cómo? Espérate, espérate, espérate ¿Pero ponerme yo delante con el codo? No entiendo esto Agua de puta Te están viendo calentito, ¿sabes? Venga, va, ponla ¿A que hay que poner una debajo o cómo va esto? ¿Has visto que se han levantado los puños? Sí, sí ¿Por qué? No sé, espérate, espérate, espérate Espérate, quita, quita, quita No, me quita Ah, que le das con los... ¿o cómo has hecho? Sí, lo doy con el S Ahí, 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 perfecto, perfecto No me des más bolas Sí, más para donde sale la polla, eh Perfecto, ahora pon la otra Yo no te pongo ahí porque te vas a dar Espérate Vale Ahora, ahora Perfecto Vale, ahora hay que poner otra bola aquí Quita, no, 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 ay, 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 que te mato Te cago Te me quita Hay que poner otra, hay que bajar otra bola Para poner eso Bueno, vamos a buscar la otra Ah, por aquí se baja Joder, tío ¿Ahí va? Y ahora salta al vacío ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Ha hecho como Pájaro ahí, yo qué sé Disparame, dispárame Y salta por en la caravera ¿Qué dices? ¿Ella? ¿Ella? ¿No? No sé qué ha hecho antes, tío ¿Qué es esto? Esto es raro ¿Esto qué? Se dan fácil y no puede ser Ah, vale Pongo esto aquí Sí, pero o lo sacas por aquí O sale fuego por ahí detrás ¿What? Qué movida Tengo que saltar arriba Justo cuando le cambien, ¿no? No, ahora Pero no llego No puede subirte al borde Sin subirte para arriba Si ya está enganchado Ahí no suba Ahora, cuando le vaya a dar Que le cambia rápido Una, dos Y tú Pues yo Pues yo Yo espero aquí No Quédate Joder, tío Esto le apoya el puto fuego, tronco Esto yo Tal y como le doy yo abajo No puedo No, te vas a quemar Te quemas ¿No? ¿Por el lado lo puedes subir? A ver si hay algo aquí arriba No No, no llego ¿Qué? Claro, me ha empujado para allá Cabrón Subeme Ahora me quedo yo No, no, no Pero ¿por qué sube, tío? Nadie falta en las que quedarme enganchado como tú Pues salta No puedes saltar ahí Y para allá, ¿no? ¿No salta las lanzas tuyas? Pero tío, si te lo estoy diciendo desde que hemos empezado el juego No Tírame Súbeme No, es que yo he pensado más de parte Suéltame Tienes que saltarme cuando estás arriba Tira, coge Cosa más complicada, tío No me jodas Bórdeme, suelta Suelta Te he soltado Pues suelta antes Que chiste, tío Que chiste, que va a dar Cuidado Cuidado Si tenemos que poner en el alto pedestal Tienes que colarla aquí Como Jordan otra vez Te dan, no sé qué potenciador Y qué historia Right ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo? Claro, para que tú puedas disparar allí Y yo volver Así que Esto Vamos a dejarlo de momento Uff Muy bien Lo que el juego no aprecia o algo, tío Porque hay cosas que no son normales Sí, ¿qué? A ver, aquí No hace nada Aquí Bueno, si hago así Hay que sacar la bola, pero Tienes que partir encima de eso, tío A ver ¿Y qué? ¿Salta por el fuego, no? No No, pero si el fuego se ha quitado, ¿no? ¿Por qué no se quita ahora? Ah, se quita el de allí Muy bien El de allí ¿Hay por aquí alguno que se pare? ¿Tendrás que ir tú para allá o qué? Interesante Mira, ahora se va a quitar el de aquí Pero No, no, se va a quitar de allí De dentro Espérate Vente para acá Espera ya El tío, yo me ha dado No llega Ya ¿Eh? ¿Querés pasar? Este cual quita Los de fuera O sea, aquí hace falta una bola ¿Veis tú aquí? ¿Veis un ataque como de para atrás? No ¿Eh? ¿Veis por aquí? No No tenemos la bola todavía Vale Es que este sí, tío Este es importante A ver, ponte tú aquí Dispara a la A la extra No hacemos nada Nada Porque Esto no lo salta, ¿no? No ¿Qué dices? Y este O sea, que Allí tiene que haber algo Sí o sí Pero si el fuego no se quita Del borde, tío O cuando te sientas aquí Se quita el del borde de aquí También Puede ser Este quitar de dentro Y el de allí quitar de fuera No, ¿ves? Este quitar de dentro Y el de allí Y el de fuera Ah, ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es Tienes que andar con la cuerda Sin quitarla ¿Eh? Tienes que andar con la cuerda puesta Ahí todo el rato Vete, vete Y ahora Esto va a ser muy chulo Va a ser muy chulo La verdad Eso es lo que yo Te tienes que meter en el interior Y te tengo que te vas a ir aquí Sí, sí, sí Pero no te quito de ahí ahora Ahora va Tira Es guapo Cuidado ¡No! ¡Salen bichos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No voy a caer! ¡Por favor! ¡No te sacan bichos, tío! Que sí, que sí Que llegamos Lo que pasa es que Sale un minay No los me he podido quitar No me da tiempo Te salen los dinosaurios Espera, te voy a poner yo Ah, me los tengo que cargar yo ¿Qué cojones? Me los tengo que cargar yo Voy a poner aquí una trampa Ah, pero puedes disparar lanzas, ¿no? Desde arriba Sí 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 Qué buen la puta esta vez Vale, abre la Gatling Porque si no Qué épico, tío Sí, sí Tú mira el fuego Y déjate de los pichos Los pichos Qué fácil Qué fácil Qué fácil Gracias Vale, coge la bolita ya Anda